Estas son 20 curiosidades sobre Ares enemigo de Wonder Woman. 1. Ares es el dios de la guerra en la mitología griega y es el principal enemigo de Wonder Woman en los DC Comics. 2. Ha sido retratado como un villano cruel y despiadado, cuyo objetivo principal es sembrar el caos y la destrucción a través de la guerra. 3. Ares fue creado por el escritor William Moulton Marston y apareció por primera vez en Wonder Woman nº 1 en el año de 1942. 4. Al igual que otros dioses del Olimpo, Ares es inmortal y posee una fuerza y resistencia sobrehumana. 5. Su arma característica es una espada y a veces lleva un casco de batalla distintivo. 6. Ares tiene la capacidad de canalizar su energía divina para aumentar su fuerza y lanzar potentes explosiones de energía. 7. Es considerado un maestro de la estrategia y tácticas militares, lo que lo convierte en un enemigo formidable. 8. Ares ha aparecido en numerosas adaptaciones de Wonder Woman, incluyendo series de televisión, películas animadas y películas en live action como en Wonder Woman 2017 y Wonder Woman 1984. 9. Ares ha tenido diferentes encarnaciones y apariencias a lo largo de los años en cómics, pero generalmente se le representa como un guerrero musculoso con barba. 10. En algunas historias, Ares ha intentado corromper y manipular a Wonder Woman para convertirla en su aliada guerrera. 11. Ares también ha tenido interacciones con otros superhéroes de DC, como son Superman, y ha formado parte de algunos eventos importantes en el universo de DC Comics. 12. En la mitología griega, Ares era hijo de Zeus y Hera, aunque también ha sido retratado como hijo de otros dioses como Cronos o Uranos. 13. Su relación con los demás dioses del Olimpo, especialmente con Zeus, ha sido conflictiva debido a su amor por la violencia y las guerras. 14. Ares tiene la capacidad de manipular las emociones y la ira de los mortales, lo que a menudo utiliza como forma de aumentar los conflictos y las guerras. 15. En algunas versiones de su historia, Ares ha sido retratado como un personaje más complejo que busca un equilibrio entre la guerra y la paz, y que cuestiona su propio papel como dios de la guerra. 16. Ares ha sido uno de los principales antagonistas en varias tramas importantes de Wonder Woman, incluyendo Guerra en los Dioses y la saga de Pecados del Pasado. 17. En los cómics, Ares ha tenido varios aliados y secuaces como el Dr. Poison y el general Darnel. 18. Su rivalidad con Wonder Woman se basa en su creencia de la humanidad. Es inherentemente violenta y corrupta, mientras que Wonder Woman defiende el amor y la paz. 19. En algunas historias, Ares ha intentado reclutar y entrenar a otros personajes como sucesores para continuar su legado de guerra. 20. Ares ha sido un personaje polémico y complejo en los cómics de Wonder Woman, explorando temas de violencia, poder y redención.